Valpastor con su rebaña, al descontar la mañana, bajando por el sendero de una sierra en la humedadera. Vamos citando sus quejas, con su frutinata risa, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo. Y el claudir del pastor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!